¡Hola, hola! ¿Qué tal gente? Bienvenidos sean aquí de nuevo al canal de Ripcord y bienvenidos sean para hablar del nuevo y séptimo, séptimo ya álbum de Phoenix, Alfa Zulu. Me estaba acordando cuando estaba escuchando este disco que hay una expresión que ocupamos aquí en este país, en México, donde decimos qué elegancia la de Francia y es algo que puedo ocupar no a broma para decir lo que es Phoenix, lo que es Phoenix dentro del contexto del indie pop post-2000s. Yo los conocí por ejemplo con It's Never Been Like That y es cierto que son ya bastantes años, pero creo que me siguen pareciendo una banda única e inigualable e inimitable. Tienen el don, tienen ese soplo divino que lo han mantenido durante toda su carrera y lo más valorable en ellos es haber encontrado una identidad capaz de conquistar y adaptarse casi siendo Phoenix, adaptándose a cualquier gusto, a algo que están haciendo otros artistas para de repente sonar un poco más rock, un poco más R&B, me acuerdo de Alfa Verical, para sonar un poco más electrónicos, más bailables. Y ese talento y ese estilo y esa identidad que es imposible de replicar pues tiene como consecuencia que nadie más pueda agotar o desgastar ese sonido al que nos tiene acostumbrado Phoenix, ¿no? Y así lo han hecho durante como lo decía 22 años, debutando con aquel United, ¿no? Que vino a ser punta importante de aquel boom del indie que vino el apogeo post-2000s, ¿no? Luego se adaptaron bastante bien al indie rock donde ya había grandes nombres, ¿no? Y lo hicieron ellos con It's Never Been Like That. Luego vino por supuesto el insuperable y creo que podríamos decir su obra magna, ¿no? Que es Wolfgang Amadeus Phoenix. O también tuvieron esa excursión fantástica, a mí me gustó bastante esa incursión y talo disco que hicieron con el gran Tiamo hace 5 años ya, 2017. Y pues estamos en el año 2022 con Alfa Zulu. Un álbum que es, bueno, eso, puro y esencial Phoenix. El de toda la vida, pero que como lo decía al principio, suena temporal, suena ni viejo, ni caducado, ni moderno, ni demasiado actual. Pero creo que es ese Phoenix que va a ser de nuevo y como siempre inmune al paso del tiempo. Con ese sofisticado sello francés de Versalles que como solo ellos lo pueden tener. Un sofisticado sello para ser indie pop con esa inmaculada y siempre placentera voz de Tom Mars que ya lo dije. Y bueno, por sentencia rápido, por ejemplo, ahí tiene que haber pruebas de lo que estoy diciendo y creo que la más grande es esa Tonight. A dueto con Ezra Koenig de Vampire Weekend que perfectamente podría encajar, por ejemplo, ¿no? En el It's Never Been Like That. Es la referencia inmediata que encuentro para decir que bien sonaría en el 2007 y bien suena en el 2022, ¿no? Por tanto, la misma canción de siempre quizás, pero la misma que siempre funciona. Básicamente este Alfa Zulu, hay dos cosas importantes, ¿no? Es un disco muy, muy arty. En la portada queda demostrado perfectamente, ¿no? Se lo grabaron en el Museo de las Artes Decorativas de París, que es una sala creo que se localiza dentro del Museo de Louvre. De Louvre, bueno, perdonen mi francés, ¿no? Creo que es algo que se siente, ¿no? En el acabado, no es demasiado pretencioso en eso Phoenix para dar un giro de guión, un giro a su estilo, ¿no? Pero se siente en el alma de las composiciones, en el trato, en el acabado final. Y bueno, también hay un suceso que sirve como inflexión, que fue el fallecimiento de su amigo y productor de casi toda la vida, que es Philip Zadar. También él, la mitad del dúo Cassius, y bueno, también era DJ, pero particular amigo cercano de la banda y productor casi casi de cabecera del grupo, ¿no? Por tanto también, más allá de dónde se grabó, que lo mencionaba, ¿no? En un museo y el fallecimiento de su productor, pues este álbum ha sido producido enteramente por ellos. Ya en tema de canciones, y como lo he mencionado, es puro Phoenix, es pura esencia del indie pop post-2000, ¿no? Está, por ejemplo, un tema que me ha llamado mucho la atención, que es la muy de influencia neoyorquina After Midnight. Que sería, por ejemplo, un tema que hubiera sumado muchos puntos en el The New Abnormal de The Strokes, por ejemplo. Grandioso, grande esa canción. Y bueno, no sería un álbum de Phoenix si no tuviera esa arista bailable, ¿no? Y para eso, aunque no apuntan a encender completamente la pista, sí están muy puntuales para ambientarla, con canciones muy bien mediadas, con groove, con beat. Vio ese trazo de guitarra y bajo que también le viene muy bien para que suene contagiosa, ¿no? Y en ese aspecto, todas, todas son piezas bastante, bastante sólidas. Por ejemplo, la cristalina y azucarada The Only One. Season 2, que es muy amena, pero con un bajo que te envuelve y que no te deja escapar. La final, Identical, con dulces y emotivos aires ochenteros. Un poquito a los Pet Shop Boys me ha sonado. O ya que hablaba, por ejemplo, de Nueva York, de The Strokes. Hay una canción que me ha recordado aquella colaboración entre Julian Casablanca y los otros franceses, pero que eran Daft Punk, recordarán aquella Instant Crush. Pero aquí, por ejemplo, podría ser Artifact, que pudo haber sido la colaboración entre Daft Punk featuring Phoenix, ¿no? Hay dueto de héroes de la música pop francesa, ¿no? Por ejemplo, un tema que me lo creería como bonus track de aquel Random Access Memories. Y hablando de duetos noventeros, por ejemplo, está también All Eyes On Me, que tiene un estrés y una arritmia en sus beats. No tan electrónica a Jungle, pero que sí me llega a recordar a aquellos Chemical Brothers, ¿no? Pasa algo muy particular con este álbum y algo que me pasó y quizá le esté pasando a alguno de ustedes. Y es que, por supuesto, que se echa en falta algún coro más explosivo, algún estribillo ímnico, algún sintetizador altisonante, ¿no? Que en el caso de Phoenix, pues, es algo que nunca puede faltar y algo que, pues, particularmente acostumbraron en sus álbumes desde Wolfgang a Madhouse Phoenix, Bancroft y Tiamo, por ejemplo. Y es que creo que nada, o lo aseguro que nada, golpea con tanta fuerza o se te queda dando vueltas en la mente tan pronto como esos grandes hits del Phoenix más moderno. A excepción, por ejemplo, del tema Abridor Alfa Zulu, que es donde tenemos el sello y la identidad del Phoenix más moderno. Ese Phoenix bailable que te deja ese sonzonete en la cabeza, que hace algún malabar en el coro, y aquí hay uno muy especial. Y el que también se sabe todo poderoso para crear la perfecta canción de indie pop. Fuera de eso, quizá no hay algo tan inmediato como lo digo, pero aunque no lo haya, no es que no estén en condiciones de no hacerlo, es que no lo, no lo quieren, no lo buscan. No hay algo, por supuesto, que rompa en intensidad, pero lo que buscan es ir al extremo contrario, a lo delicado, a lo sutil, y lo hacen de una manera que yo nunca les había escuchado o nunca les había, les podría haber aplaudido tanto, ¿no? Y es que aquí lo que más podría resaltar es el trabajo de sintetizadores. No sé si es el enfoque, visión que han conseguido por grabar en un museo, pero es que lo de los sintetizadores lo han llevado a una nueva cuota. Le han dado un trato muy único para enmarcar y para ponerle chapado a este álbum. Y bueno, se nota en todas las canciones, en todo el acabado, en toda la temática del álbum, pero donde creo que se nota más y es para aplaudir, es en esos sintetes destellantes de una perfectísima, fría, pero muy luminosa Winter Solstice. Eso de verdad que es para enmarcarlo y colgarlo y ser admirado. O también pasa en la hermosa atmósfera de ensueño que consiguen crear en My Elixir, que por supuesto también es una pieza digna de museo. Poco más que agregar, es evidente que no es el mejor álbum de Phoenix, no va a ser un top 10 ni un top 20 del año, pero reitero, creo que es un disco infaltable, un disco que uno no puede no oír y más tratándose de Phoenix y más tratándose de un Phoenix que mantiene vigente su nombre, su sello, su identidad, todo ese encanto al que nos han acostumbrado por 22 años. Por eso es que vale mucho la pena, para mí sería de un 75-80 de calificación, pero sin duda sería el mejor 75-80 del año. Y bueno, esta ha sido mi opinión, pero espero acá abajo la de ustedes, cuéntenme qué les ha parecido, les gustó, no, qué le falta, qué les sobra, están de acuerdo con lo que ha opinado el único e inigualable Phoenix. Cuéntenme todos acá abajo en los comentarios, por lo demás no se olviden de suscribirse, dar like, activar campana de notificaciones, vienen más videos, siguiendo en redes sociales también para estar más atentos a más contenido que publicamos por ahí. Mi nombre es José Mar, ahí me encuentran en redes como jr-mar. Esto ha sido todo por mi parte, nos estaremos viendo y escuchando por aquí en el siguiente video. ¡Gracias!